Betancourt critica a Petro por postura frente a Israel. El presidente de la potencia de la vida no es capaz de condenar atrocidades. La candidata presidencial la remitió contra el mandatario por no rechazar los ataques terroristas contra el país del Medio Oriente. El presidente Gustavo Petro sigue sin condenar los actos terroristas que encendieron la guerra entre Israel y Palestina. Por esta razón, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia calificaron la actitud del presidente como obstinación y recordaron el eslogan de su administración, que es convertir al país en una potencia mundial de la vida. Las recurrentes declaraciones del presidente Petro en su cuenta de X parecieran estar justificando la accionar de Hamas, sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, como el asesinato indiscriminado de mujeres, niños y ancianos, la toma de rehenes civiles, el ataque con misiles a objetivos indeterminados, actitud que no se compadece con quien se presenta como el líder de la potencia mundial de la vida. Manifestó la organización a través de un comunicado mencionado, el que es también el nombre del Plan Nacional de Desarrollo. Por esta razón, Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y líder del Partido Verde Oxígeno, criticó al mandatario colombiano por su postura. Además, aseguró que Petro siente cercanos a los grupos terroristas que atacaron a Israel. El presidente en la potencia de la vida no es capaz de condenar las atrocidades de quienes, por razones ideológicas, siente cercanos. Sus discursos resuenan vacíos. En lo que es coherente es en estar aliado al terrorismo que lo financió a Israel todo el apoyo de la Colombia de verdad, manifestó la política colombiana en sus redes sociales. Mientras Gustavo Petro aún no se pronuncia en contra de los ataques terroristas contra Israel que provocaron la guerra, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, asegura que jamás debe desaparecer y que no representa a los palestinos. Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales, dijo. Además, puso como ejemplo a su país, quien también tuvo grupos extremistas que luchaban contra el estado. Sería como si los salvadoreños nos hubieran puesto del lado de los terroristas de la MS-13, solo porque compartimos ancestros o nacionalidad. Lo mejor que nos pasó como nación fue deshacernos de esos violadores y asesinos y dejar que la gente buena prosperara. Los palestinos deberían hacer lo mismo, deshacerse de esos animales y dejar que la gente buena prospere. Esa es la única manera de avanzar, concluyó el presidente Bukele.